Me llora, sin primaveras en mis manos, para no, la vida se me va con tu querer. Al final, me cubres todo de tus diosas sueltas, porque presadio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, que vaya a ser. Esto quiero que la comparte, vamos, vamos. Sabes que tu me voy a separar, que yo no me perdí, para no, la vida se me va con tu amor, sin tu mirar, y yo sin tu mirar, Sabes que aún siento de tu noche, el trovador, le llenas a mi noche, la ilusión, de ver un nuevo día, amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como Cristo, me quedé bien, Hoy más brazos abierto, al final. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como Cristo, me quedé bien, No de ustedes, si aún siento de tu amor, me quedé bien, que por amarte como Cristo, me quedé bien, A olvidar, que por amarte como Cristo, me quedé con los brazos abriendo. A olvidar, que por amarte como Cristo, me quedé con los brazos abriendo.